Y bien lo saben, y recuerden, 2, 3 y 4 de septiembre en Mar del Plata, la quinta edición del Encuentro Ferretero. Ya está en marcha, hay mucha movilización de expositores y ya te digo también de visitantes de todo el país que están consultando y ya están reservando su hotelería, sus lugares, los distintos atractivos para disfrutar de Mar del Plata y hay muchas cuestiones para saber, para aprender y para tener en cuenta. Gustavo Ares, bien lo conocemos, te lo anticipé, viene un poquitito a traernos toda esta información. Bien, bien, aquí estamos. Bueno, muy contentos por la escenografía nueva y haciendo inauguración de la misma. Y por otro lado, bueno, trabajando brazo partido en la organización del Encuentro Ferretero 2022. Muy contentos, ya prácticamente tenemos vendida toda la exposición, ya tenemos casi todos los expositores confirmados. Y bueno, armando los últimos detalles como para llegar al 2, 3 y 4 de septiembre de este año en el Hotel Udgra. Bien preparados y con los brazos abiertos a recibir todos los ferreteros del país. Y también, bueno, con grandes novedades. Este año vamos a recibir también a todos los profesionales, instaladores, toda la gente que está relacionada al sector de la construcción, todo aquel que tenga algo que ver con la ferretería, desde el jovista y el aficionado. Y también tenemos otro ano de edad que, bueno, algo muy interesante que este año extendemos la exposición a los días viernes, sábado y domingo. Y vamos a permitir el ingreso con menores de edad, siempre teniendo en cuenta que tienen que venir acompañados con mayores. Y bueno, teniendo esa precaución para que todos podamos compartir el momento en paz y tranquilidad, que los menores estén acompañados con un mayor, obviamente. Contemos un poco a aquellas personas, ferreteros, como bien lo dijiste, de todo el país, que ya están consultando, ya escribieron para tener su entrada. Y aclaremos cómo se ingresa, si tiene costo o no la entrada, y cuáles son los rubros que van a exponer este año. Bueno, con referencia a las entradas, la entrada es libre y gratuita. Recomendamos obtener su pase a través de la página web www.encuentroferretero.com.ar Ahí pinchan conseguir su entrada, la entrada es gratuita, se preinscriben a través de la aplicación y cuando llegue el momento, al ingreso presentan tanto con una aplicación de celular o a través de una entrada impresa, pero siempre es gratuita. Vamos a recibir ferreteros de todo el país, vamos a tener eventos especiales, vamos a tener charlas, capacitaciones, tenemos muchas empresas nuevas que el año pasado no han podido exponer porque ya se habían agotado los cupos. Nosotros este año, bueno, con bastante antelación, hay empresas que ya han contratado su stand y tenemos muchas empresas nuevas, muchas novedades, muchos productos nuevos, o sea, viejas empresas con productos nuevos que nos acompañan en forma habitual, también a través de otras acciones que hace siempre la Cámara. Así que estamos muy contentos y va a haber muchísimas, muchísimas, muchísimas novedades. Se están encargando de muchos aspectos, muchas aristas del Encuentro del Ferretero, como por ejemplo hasta la hotelería, ¿no? Así que ahí están en contacto con las redes sociales del Encuentro porque seguro hay novedades. Sí, sí, tenemos novedades, tenemos muchos acuerdos con empresas, tenemos la agencia Viajes Pesati que tiene una muy buena y variada oferta hotelera para todos aquellos que quieran viajar a la ciudad, también tenemos acuerdos con los hoteles gremiales de la ciudad, en donde tenemos realmente unas tarifas, nos han hecho, nos han preparado para los asistentes realmente muy, muy, muy económicas, muy buenas, siempre teniendo en cuenta que son hoteles de primerísima calidad. Y bueno, estamos en septiembre, que es una muy linda época para disfrutar de la ciudad de Mar del Plata, venir, bueno, aparte de visitar la exposición, poder ir a visitar todo esto que nos ofrece en nuestra hermosa ciudad, pasear por museos, por el centro, actividades nocturnas, lo que es la gastronomía. Mar del Plata tiene mucho para ofrecer, o sea, no solamente bulones y tornillos, lo que vamos a mostrar nosotros, sino también disfrutar la ciudad que realmente es hermosa. Lo último, en esta nueva escenografía, muchas de las marcas que están atrás tuyo en esta nota van a estar en el Encuentro Ferretero. Obviamente que sí, son marcas que van a estar, estuvieron y bueno, siempre están también en otras páginas web, en el programa de televisión, en la revista digital. Bueno, son empresas que por suerte han confiado en Cafamar para potenciar sus marcas y acompañarnos y realmente esto ha hecho que durante todos estos años, tanto el ferretero, el distribuidor, el fabricante y la cámara trabajen codo a codo en beneficio del sector.